Yo les agradezco primero al equipo del Ministerio, a todos ustedes emprendedores les doy la bienvenida a los inversionistas y a los empresarios interesados en productos ecuatorianos. Cada vez que he recorrido una percha en un supermercado en Europa, en Estados Unidos, en Asia y veo un producto de ustedes, para mí, para mí es una medalla para mi país, esa percha, esa percha es un podio en donde ecuatorianos como ustedes, desde las más pequeñas empresas hasta las más grandes, le dijeron al mundo, yo también puedo, mis productos pueden estar al nivel, con la calidad, con la competitividad de cualquier país del mundo. Muchas gracias, buenas noches, éxito en esta macro rueda, esperamos romper récords nuevamente. Gracias Pablo, Yuri, Roberto y gracias a todos ustedes. Buenas noches. Gracias. 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 Hoy ustedes serán testigos de la más armoniosa combinación de aromas, sabores y texturas. les anticipo muchos éxitos y una agradable estaría en el puerto más importante de la costa del Pacífico Oriental. Ya venimos tres años trabajando con ProEcuador. La verdad que tenemos unos partners buenos aquí en Ecuador que nos han colaborado y estamos haciendo grandes gestiones para trabajar los productos en Europa. Compré Ecuador. Compré Ecuador. Yo comencé desde que inicié la planta. Fueron mi puerta al mercado. Ellos me ayudaron con citas para compradores de camarón, más que nada en el mercado asiático. Muy, muy entusiasmada con todos los compradores que vienen de diferentes países. Creo que es una oportunidad bastante grande, no solamente para nuestra compañía, sino para el país. Muy eficaz este tipo de evento, ya que en poco tiempo se logran muchos contactos, contactos muy eficaces, muy directos. Y eso hace que en poco tiempo pueda hacerse un gran trabajo. Yo incluso diría que es mucho más eficaz. Estamos muy agradecidos con ProEcuador porque ha sido una plataforma increíble para nosotros, para darnos a conocer. Y pues nuestra meta es exportar realmente y por eso estamos acá. Han sido dos días de citas bastante interesantes. Mercados que realmente a los que no apuntamos como Centroamérica están naciendo oportunidades. Realmente esperamos que se concreten. He viajado con ProEcuador en diferentes regiones del mundo y el impulso que se le está dando al comercio ecuatoriano va a dar excelentes resultados. Ya los está dando y estoy seguro que el emprendedor va a tener muchas, muchas y grandes posibilidades. El gobierno de todos. 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 Gracias.